Mira como dice Y para que nos trene Sonido Fantoche De Cirilo y Ernesto Méndez Métale candela, amigado Ja, 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 ja Métale candela, amigado Y esto es para que la baile Mi gran amigo Es el Saiyajin Y toda su organización Allá en San José Buenavista Guerrero 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 Música Ok, 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 ya vámonos, ya, ya, ya